¿Mi ley hará pagar a la Argentina con parte de su territorio por culpa de sus malas decisiones con respecto a México? Chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Marichula y soy una youtuber uruguaya. Vi este video y dije, bueno, lo tengo que reaccionar con ustedes, lo tengo que ver, porque la verdad es que me llama mucho la atención cómo llega a niveles insospechados, ciertas posturas políticas que van en contra de los derechos del pueblo, como lo está haciendo yo creo en gran medida mi ley, lo digo con mucho respeto, estoy observando las cosas por fuera, pero la verdad es que me llama la atención que mi ley se haya perdido el diálogo y grandes, digamos, trabajos conjuntos que pudo haber hecho con México un gran país, que haya cerrado esa gran puerta, me llama la atención. Pero bueno, vamos a analizar juntos este video, recuerden que mis videos son de reacción con análisis y respetamos la normativa de YouTube, parando el video cada pocos segundos para agregar un valor agregado al contenido original, si me quieren seguir o apoyarlos, invito a suscribirse, dejar su like, su amor y su apoyo, seguirme en Instagram, en Twitch que soy Marichula, ok? Y por supuesto, si pueden hacerse miembros, les agradecería un montón. Chicos, sin más preámbulos, vamos a analizar este video. ¿Qué te imaginas? Eso que parece una locura es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Tal cual. Y seguimos hablando de petróleo. Desde el viernes pasado en Argentina se ven largas filas de autos en las estaciones de servicio a la espera de... Otra vez, o sea, esto es algo de nunca acabar. El tema del petróleo, no tener cómo moverse un país, no es solamente moverse los vehículos por el petróleo, sino todo lo que influye que suba el petróleo o que no haya petróleo. Estamos hablando de los boletos, el colectivo, el bus, la comida, todo influye, porque las cosas se transportan, obviamente. Cargar combustible. El actual presidente Javier Milley en su cuenta de X, culpa a México, ya que Pemex dejó de enviar petróleo a Argentina. Esto debido a que Javier Milley afirma que no pagaría ni un solo peso a México, además del desabastecimiento de los cierres de gasolineras. Han aumentado la frustración de los argentinos en México. O sea, no le paga un peso a México, pero sí le paga a Estados Unidos. Entonces, ¿qué le pida a Estados Unidos? Porque veo que Milley tiene un vínculo muy estrecho con Estados Unidos. Y bueno, que le solicite a, si es que gana Trump o a Biden, que es el actual presidente de Estados Unidos, que les envíe petróleo. Horrible. Hola a todos, hoy vamos a hablar de una situación crítica que está afectando a Argentina y que tiene repercusiones para México. El presidente argentino Javier Milley ha estado en el centro de la polémica. En su cuenta de Twitter, Milley ha culpado a México por el desabastecimiento de petróleo en su país. Porque según Milley, Pemex dejó de enviar petróleo a Argentina debido a que él se negó a pagar la deuda que su país tiene con México. Y sí, obviamente, si no te pagan la deuda, ¿cómo le vas a seguir enviando cosas a un país que no te está pagando? Él ha declarado que no pagará ni un solo peso a México, ya que considera que no debería financiar a países que él califica de comunistas. Sin embargo, esto ha empeorado la crisis económica en Argentina, que ya enfrenta una inflamación de 140% y una fuerte devaluación del peso. Santiago Cuño, un conocimiento... La inflación en Argentina es algo de no acabar, la analizás a lo largo de los años y ves que es algo que... Un tema recurrente en la Argentina. O sea, no solo de ahora, obviamente, sino que viene de hace mucho. Ha criticado severamente a Milley. La guerra mundial se inició el primer día que alguien dijo llegó el COVID. Bueno, ese día cayó la tercera guerra mundial. Mirá, la Argentina es una bomba de tiempo armada y falta el detonador. ¿Cuál va a ser ese detonador? Solo Dios lo sabe y nosotros nos preparamos para ese... Ay, chicos, no, qué horrible. Ojalá que no pase nada de eso. En Argentina me da mucha pena. Tengo familia en Argentina. Realmente es un país que lo hace grande su gente, porque la verdad que los argentinos son muy agarridos. Laburan mucho. Hay gente que dice, bueno, no me está dando para llegar a fin de mes. Se buscan un segundo, un tercero, un cuarto trabajo. Son muy, muy, muy trabajadores, pero realmente no se merecen esta situación que están viviendo. Es espantoso. Entonces, lo que tenemos en realidad no es baja de inflación. Es gente que no come. Ese es el planteo criminal de estos saqueadores. Vinieron a matar a la Argentina. Acá no se bajó la inflación. Acá se detuvo la Argentina. Se pararon las máquinas. Se desmontó el aparato industrial. Se detuvo el comercio. Eso es bajar la inflación. ¿Qué quiere decir bajar la inflación? Que los muertos no consumen y si no consumen no hay inflación. Ay, por Dios, qué feo. En la Argentina se van a cumplir las... Ay, chicos, esa frase es muy, muy, muy jodida realmente. De Maravichín y Don Orione. Le hacíamos la visita hoy de Santiago Cuneo. Es un honor tenerlo acá. Notable periodista y analista político argentino. Parte de empresario y político. Conocida por su incisiva visión y larguísima trayectoria. Y, bueno, me gustaría... Póngase en los zapatos los venezolanos, ¿no? Y me dice... No, pero es que está todo muy bien. Es el país, la persona que está a cargo en Argentina, está bajando la inflación. Ajá. Pero ahí quisiera yo ir, que usted nos ayude a dar la reflexión sobre esta frase, ¿no? Que a nosotros los venezolanos nos llama tanto la atención. Chicos, a ver, ojalá si realmente se esté bajando la inflación en Argentina, pero no hay realmente... De alguna manera víctimas directas o indirectamente de un bloqueo de los Estados Unidos, de una mala paraxis también política de alguna manera. Nuestro país fuimos víctimas, ¿no? De la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, una inflación extraordinaria. Y, por supuesto, cuando nos hablan de que alguien está bajando la inflación, nos sorprendemos. Sin embargo, me gustaría que usted nos explicara, que lo conoce muy bien, don Santiago, cómo está bajando la inflación en Argentina, porque parece que es muy doloroso este proceso, ¿no? Y es que a veces, a los países, les va mal. Hay muchos motivos por los cuales a un país le puede pedir mal. Y aún en la etapa en que a uno le va mal, debe priorizar el bien común, el estado de felicidad permanente de un Estado, de una patria, de una nación. Entonces, no es el análisis, ¿qué está pasando con la economía en la Argentina? Mire, en la Argentina está pasando todo lo contrario al bienestar colectivo que al interés nacional. La Argentina está siendo descuartizada, saqueada. Este es un proceso de expoliación y saqueo. Es un proyecto de saqueo. Si será rica Argentina que la han saqueado millones de veces, igual sigue ahí como... Está mal, pero por lo menos sigue. Acá no hay un gobierno, hay una administración colonial que se ha hecho del poder a través de los votos, como se hicieron en la Argentina del poder a través de las votas, el 24 de marzo de 1976, porque son los mismos actores. Son los hijos de aquellos hijos de puta. Entonces, tenemos una situación que, por ahí para el venezolano, dice, che, baja la inflación. Pero ha bajado la inflación, yo no. Baja la inflación es muy fácil. Muy fácil. Porque es como tener un auto, que el dueño de ese auto sea taxista o remisero, y entonces los gastos mensuales lo desbordan, necesita trabajar cada vez más para cubrir los gastos de mantenimiento y renovación del vehículo, comprar cosas nuevas, cargar combustible, pagar el seguro, y ahorrar para renovar el vehículo. Entonces, viene una bestia criminal, como en la Argentina, y le dice al taxista o al remisero, mirá, hay que recortar gastos. Entonces el taxista le pregunta, bueno, ¿qué hago? Bajo la calidad del seguro. No compro las gomas hasta que exploten. ¿Qué hago? En vez de cargar una supercargo común. Buscan como algo paliativo para seguir encubriendo un problema de fondo que es difícil de subsanar. Y la bestia criminal le dice, no, la solución es que no vas a cargar más nafta. Entonces, el remisero baja los gastos de circulación porque no trabaja más. El auto queda parado y la solución para los gastos de mantenimiento del vehículo fue que el auto no circule más. Entonces, el chofer se queda sin trabajo, sin auto, y sin futuro, sin destino y sin presente. Eso es lo que está pasando en la Argentina. Un criminal le sacó la nafta al auto. Según Cunio, las políticas de mi ley no han logrado bajar la inflamación, sino que han llevado a una parálisis económica. La economía argentina está prácticamente detenida. Detenida, deteriorada y en una situación de verdad muy en el pozo, difícil de sacar a flote, que yo aspiro que en algún momento eso sí sucede en Argentina, que realmente Argentina vuelva a ser lo que fue, que realmente gracias a su gente sea un país que se levante. Una caída en el consumo y una paralización de actividad industrial. Si no hay plata, no hay consumo, gente, y no se mueve la economía de ningún país. En sus palabras, bajar la inflamación en Argentina ha significado simplemente que la economía se ha detenido. Esto ha llevado a una situación de escasez y desesperación para muchos argentinos. En lugar de ver una mejora, están enfrentando una dura realidad con menos acceso a bienestar y a servicios básicos. Sí, la verdad es que es difícil. La gente que va todos los días al super y ve que los precios suben y suben y suben y se vuelven inaccesibles completamente. Los uruguayos que vamos a Argentina también vemos eso. De un tiempo para acá es como que es incomprable para un uruguayo, que allá en Uruguay es carísimo todo. Imagínense ir a Argentina y que sea caro para nosotros. Siendo uruguayos, imagínense para los argentinos con la devaluación de su moneda. La situación en Argentina es un recordatorio de lo crucial que es la estabilidad económica para el bienestar de un país. Seguiremos de cerca cómo se desarrolla esta crisis y qué medidas se tomará para abordar estos problemas. Tal cual. ¿Qué pienso sobre la situación en Argentina y la postura de Milley? Espero que realmente de corazón la situación en Argentina mejore, que haya un cambio positivo en ningún momento, no importa si es con Milley o con quien sea. Ojalá que sea con Milley porque es el que está ahora, pero realmente Milley deja mucho que desear en sus actitudes y lo que le ha dicho a Amblo, la verdad que me cuesta perdonar cuando le hablaron así a Amblo de esa manera tan despectiva. Pero ojalá igual, a pesar de eso, que sea bueno para Argentina, pero la verdad es que la veo difícil y cada día veo que a mis hermanos argentinos les cuesta más llegar a fin de mes y estar más complicados. Ojalá se revierta y ojalá Amblo le pida, o sea, que Milley le pida disculpas a Amblo para resarcir esta situación tan violenta que generó con sus dichos horribles. Chicos, espero les haya gustado el video de hoy. Si es así, les pido su like, son buenos apoyos, que me sigan en Instagram, en el tips, y nos vemos próximamente con otro video. Bye!